La mujer asegura que el cantante y sus asistentes exhiben a su hijo en internet. La expareja del cantante Manuel Fanier, mejor conocido como Manuel José, Adriana Arbeláez aseguró que en los dos días previos acudió al juzgado de Colombia para ratificar la denuncia. Penal que levantó en contra del famoso y de las dos personas que lo asisten por el bien de su hijo, ya que estas mujeres estarían provocando ciberacoso hacia su hijo. De acuerdo con la mujer, en entrevista para De Primera Mano, Manuel José tiene personas que hacen un trabajo sucio por él. ¿Cómo hacer que su club de fans difundan la idea de que el menor de edad que tienen en común no es su hijo legítimo? Estuvimos ratificando la denuncia penal el día de ayer y antier, en contra de Manuel José y en contra de las dos señoras que tiene el que le hacen su trabajo sucio en redes sociales ya señoras muy reconocidas. Entonces esperamos que las autoridades nos ayuden a solucionar este caso urgentemente porque es la vida de un menor, de un niño, mencionó. Cabe destacar que Adriana Arbeláez se dijo muy confiada en las autoridades para que resuelvan un caso que considera imperdonable, pues no se le hace justo que un pequeño grupo de personas que tiene tanto impacto en redes sociales se ponga a difundir la imagen de su hijo de cinco años sin su consentimiento y con fines negativos. Quiero que las autoridades decidan qué hacer en este caso, porque estamos ante un caso nunca antes visto, el señor sale siempre a hablar muy propio, muy decente, muy educado y dice que él es un hombre bueno y que todos nos aprovechamos de él, pero la realidad es que él tiene a dos personas que le hacen el trabajo sucio, agregó. Sin embargo eso no fue todo, ya que también mencionó que las señoras que sobrepasan los 60 años y presuntamente le hacen el trabajo sucio, son las encargadas de hacer creer a las personas que Manuel José si es hijo legítimo del difunto José José, aunque una prueba de ADN que se realizaron dijera lo contrario, él pone a estas señoras a hacer programas con mi hijo, un bebé, con mi sobrinita, que saquen a niños en YouTube y que los pongan a escarnio público y digan si se parece no, si es hijo o no. Y entonces todas estas fanáticas que son como locas empezaron a decir que no se parece, comentó Adriana. Eso no lo debería de permitir YouTube, primero, pero eso ya hemos hecho la reclamación con Google, porque no se debería de permitir que la imagen de un niño salga y él no debería de permitir que su club de fans exhiba a su hijo para que se escarnio público ante un montón de seguidores que están enfermas y parecen de una, secta que se dedica a tratar mal a un niño y a otros niños y a mí, explicó. Asimismo, Adriana habló sobre la pensión alimenticia que Manuel José le debería de dar por su hijo, y como ha avanzado el juicio de la paternidad en la CDMX, a lo que respondió que desde hace un año no ha podido avanzar debido a que faltan documentos. Hace más de un año nos realizaron la prueba de trabajo social, ese día llegamos al juzgado. Mi trabajadora a los ocho días presentó mi prueba en el juzgado y la dejé lleva un año sin pasar el reporte. Mi abogada metió el recurso y tienen en la Ciudad de México una medida de apremio que presente en cinco días. Máximo ese reporte de trabajo social porque es lo único que necesitamos para que se haga la audiencia definitiva. Entonces, para que el juez pueda dictar sentencia necesitamos esa prueba de trabajo social y en un año no han pasado es de en donde vive, concluyó.